Acabo de salir de un juego donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción ni del tiempo ni de la realidad. Más allá de que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Lucho Lociano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención. Pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche y por eso estoy acá dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Lucho, pero hacer públicas mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque público también, fue la manera en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé. Desde hoy voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar desde el humor, tratando siempre de ser mi mejor versión. Gracias a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo. Los que me conocen, me siguen desde hace tantos años, saben muy bien quién es Emily Lucius. Gracias. 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 Gracias.